Música Hola que tal, en esta ocasión vamos a sacar la canción de Capullo y Sorullo Y bueno, la canción comienza por una intro hecha por el piano y posteriormente nosotros tocamos Re, fa, 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 mi, sol, mi, fa, re, fa, la, si, la, sol, sol, mi, fa, la, re, fa, 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 mi, sol, mi, fa Se vienen 14 compases de silencio y tocamos fa, 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 nuevamente los 14 compases y otra vez fa, 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 nuevamente y por última vez 14 compases fa, 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 fa Después se van a hacer aproximadamente 35 compases de silencio Y vamos a entrar con esta nueva frase que es Re, re, do, re, do, re, do, dos y dos y la, re, re, do, re, do, re, do, dos y dos y la Esta frase se va a tocar dos veces Después se vienen 13 compases y tocamos lo mismo que tocamos al inicio Que sería re, fa, 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 mi, sol, mi, fa, re, fa, la, si, la, sol, sol, mi, fa, la, re, fa, 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 mi, sol, mi, fa Después se van a hacer 35 compases aproximadamente Y bueno, vamos a volver a tocar, me parece que fue la tercera frase Pero en esta ocasión la vamos a tocar por 4 veces Que sería así Re, re, do, re, do, re, do, dos y dos y la, re, re, do, re, do, re, do, dos y dos y la Eso 4 veces Y ya por último Este Se van a hacer 20 compases De silencio Y vamos a entrar con La, mi, mi, mi La, re, re, re La, mi, mi, mi La, re, re, re La, mi, mi, mi La, re, re, re La, mi, mi, mi La, la, la La, mi, mi, mi La, mi, mi, mi La, mi, 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 mi La, mi, 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 mi La, mi, mi, mi Mi, 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 mi Mi, 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 mi Mi, 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 mi Mi, mi Mi, mi